¡Suscríbete al canal! Bueno, sus personajes son nuevos en relación a lo que fue la serie original. ¿Cómo hicieron para mezclar esa novedad con la esencia del show? Yo creo que el secreto fue que Jeff Franklin, el creador de la original Full House, estuvo involucradísimo en esta y es el creador de Fuller House. Entonces el espíritu de la serie, más los mismos actores y la química que tenían entre ellos, hizo que Fuller House tuviera exactamente el mismo espíritu. ¿Ustedes tuvieron o quisieron ver la serie original para saber más o menos la interacción entre los personajes? Sí, lo vimos. Yo no lo vi cuando estaba going up. Sí, pero cuando me hicieron que ha ganado el trabajo, lo comenzó a binge watch, como se dicen, y me encantó. Y como argentino, Juan Pablo, ¿qué significa estar o haber llegado a una serie de Netflix? Es espectacular, porque Netflix es el futuro. A través de Netflix me parece que vamos a terminar haciendo streaming de todo, porque podemos elegir cuándo podemos ver las cosas. No tenemos esa, digamos, no tenemos que esperar una semana u otra para ver un programa. Se pueden mirar cuando quieran. Claro, en una noche si queremos. Que es lo que pasó con Fuller House. De repente estrenamos a la noche del jueves y la mañana del viernes ya mucha gente había visto que había visto que había visto que había visto que había visto. Claro, si yo la vi también en un día. ¿En un día? Y son capítulos cortitos, divertidos, que te llevan seis horas y media. Se puede ver. ¿Y cómo armaron esta química entre padre e hija? No tuvo que armarse nada. Estaba ahí desde el principio, realmente. Sí, cuando conocimos ya fue ahí. Sí. O sea que esta señorita divina es muy simpática. Muy simpática. Y además todo el elenco, Kimi, que serían mi mujer, tu madre. Mi madre, sí. Tenemos una conexión muy especial. Es divina. Es una familia poco tradicional, porque estamos separados. Y ella es mucho más adulta que sus padres. Porque ellos se actúan como niños. Claro. Tengo que ser la responsable, sí. Mi amigo, he seducido a las mujeres más bellas del mundo. Sí, algunas de ellas durante nuestro maravilloso. Sí, hice un error. Muchas, muchas veces. Y bueno, Fuller House fue renovada por una segunda temporada. Felicitaciones por eso. ¿Cómo se imaginan que puede llegar a ser la próxima temporada? ¿O qué les gustaría que pasara con tus personajes? No tenemos ni idea. Ni idea. Hasta que llegamos a grabar, ellos no. En eso Netflix son... No nos dicen nada. Así que... Vamos a ver. Bueno, vos, Sonny, desde muy pequeñita empezaste a estudiar danza también. Y tu personaje también baila un montón. Sí, sí. ¿Cómo hiciste para mezclar esta cosa de la danza y la actuación al mismo tiempo? Bueno, pienso que en la audición dijo que podría bailar. Y Jeff Franklin lo puso en el script y así. No fue tan difícil. O sea, que fue algo que vos introdujiste al personaje. Sí, y me encantó que Ramona también baile. Qué bueno. Bueno, y antes de terminar me gustaría que le mandaran un saludo a nuestros lectores de revista Toma 5. a los que los ven y les gusta mucho su programa. Qué bueno. Ahí, un saludo enorme a los lectores de la revista Toma 5. Miren Full House porque se van a divertir. Gracias por mirar. Muchísimas gracias. Gracias.